Buen día, estos son algunos de los sucesos más impactantes de 2009 que fueron divulgados a través de la red informativa de la agencia EFE. 2009 fue un año marcado por tragedias, algunas naturales que enlutaron al mundo entero. A principios de abril, un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter sacudió la localidad de L'Aquila, en Italia, causando la muerte de 299 personas. Meses más tarde, 3.000 personas murieron en el seísmo más fuerte del año en la golpeada isla indonesia de Sumatra. El temblor, de 7,6 grados, destruyó gran parte de la isla. 1.400 muertos, 5.000 heridos y la destrucción de cientos de edificios e infraestructuras fue el resultado de la operación Plomo Fundido llevada a cabo por el ejército israelí entre diciembre y enero en la Franja de Gaza. Pero quizá lo que muchos recordarán durante años será la catástrofe del vuelo de France perdido en medio del Atlántico. El Airbus A330-200, que volaba de Río de Janeiro a París, se precipitó al agua el 1 de junio. 228 personas perecieron en un accidente del que aún se desconocen las causas. Más tarde, un heroico amerizaje en el río Hudson, el capitán Chesley Schulenberger, de US Airways, logró salvar la vida de 155 personas que viajaban en un Airbus A320 desde Nueva York a Charlotte, luego de que una bandada de aves fueran succionadas por los motores del avión. Finalizado el año, las alarmas de atentados aéreos sobre suelo estadounidense volvieron a encenderse. Un joven nigeriano aparentemente vinculado a Al Qaeda, que viajaba desde Amsterdam hacia Detroit en el vuelo de Delta, intentó volar el aparato con explosivos, pero con la ayuda de varios pasajeros se logró frustrar su objetivo. De todos, el hecho que más pánico creó en todo el mundo fue la aparición, a mediados de marzo, de la pandemia de la gripe A, identificada como H1N1 y que, según la OMS, se cobró la vida de 11.516 personas y una crisis hospitalaria en los países en desarrollo. Esta gripe surgió en México y poco después se extendió rápidamente a casi la totalidad de los países del globo. En 2010, EFE seguirá atenta de los sucesos y los eventos naturales más importantes. Muchas gracias.